Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Prision Architects, segundo capítulo del Second Chances DLC. Estuve viendo un poquitito fuera de cámara cómo era todo esto del Second Chances y demás. Aquí igual está bien explicado, digamos, que todos los presos ahora tienen algo que se llama experiencia de trabajo. Que aquí, por ejemplo, este señor tiene todo a cero. Y aquí están los programas de reforma. Tendremos que empezar a construir todo esto y que la gente vaya ganando experiencia. Podemos ver otro. Algunos pueden venir con cierta experiencia. Este es artesano, por ejemplo, y nos dice que puede trabajar directamente en el taller. Bueno, eso cada experiencia que tenga le va a dar una expertise para un campo determinado. Y también lo que estuve pensando, vamos a cerrar lo que es la entrada de presos de media seguridad por ahora. Vamos a dejar solo los de mínima. ¿Por qué? Porque tengo idea de, primero, realizar una cárcel, una ala de mínima seguridad. Vamos a poner unos planos. Planos, paredes. Me gustaría que esté más o menos simétrico con esto. Vamos a hacerlo por aquí. Yo ya estuve haciendo más o menos algunas cosas fuera de cámara para ver cuál era el tamaño requerido más o menos para meter los presos. 45 por 48 va a estar muy bien porque nos va a dar un espacio para poder expandirnos bastante. Y vamos a construir directamente. Más allá que nos quedamos sin plata. Sí, en realidad no es que nos vamos a quedar sin plata porque en paredes y puertas tenemos que poner puertas. Tendremos que poner gran puerta de la cárcel gris por aquí. ¿Por qué no me deja? No me deja. Qué curioso. Ah, tendrán que sacar los árboles, me parece. Seguramente, sí, claro. Tienen que sacar los árboles para que pueda construir. Bueno, vamos a esperar que empiecen a llegar las cosas. Me parece, vamos a agrandar un poquitito la zona de entregas porque me parece que no vamos a poder aguantar toda la cantidad de material que se viene para construir eso. Porque debe ser brutal. Sí, de hecho ya están llegando los camiones. Son 30.000 camiones con materiales. Y después lo que quería ver es en informes. Entiendo que ya podemos... Perdón, subvenciones. Ala para problemas mentales, todavía no. Máquina verde, todavía no. Esto todavía falta. Producción de pastelería, también tendremos que hacer la pastelería. No, yo lo que quiero es centro de detención básico. ¿Por qué esto? Ya lo tenemos hecho. Ya hemos construido una celda. Ya tenemos una ducha, patio, cocina, comedor, dos guardias y dos cocineros. Esto entiendo que nos lo van a dar en forma automática. Sí, ahí está. Pago automático. Aquí arriba se ve 20.000, 30.000. Y además el centro de administración que construye dos oficinas. Alcalde. Bueno, finanzas no hemos desbloqueado. Pero contrataron un contable. Pero esto lo vamos a aceptar para hacerlo rápidamente. Porque vamos a revisar aquí. Limpieza falta poquitito. Tenemos que ir a contabilidad o finanzas. Y lo conseguimos. Tenemos cuatro familias esperando para visita. Vamos a ver si podemos hacer que entre en este lugarcito pequeño. El centro de visitas. Sí, a ver. Objetos. Mesa de visitantes. Cabina. Si ponemos cabinas. Oh. Entra una sola. Recluso, visitante. Digamos, si tendríamos así, podrían entrar hasta dos. Pero bueno. Vamos a poner las mesas. ¿Dónde están las mesas? Acá. Mesa de visitantes. Podemos poner una aquí al fondo. Y otra aquí. Sí. Ahí estamos. No es muy linda la sala de visitas. Pero bueno. Es lo que tenemos. Y tendremos que construir una oficina más. Porque tendremos que contratar un contable. Lo que pasa es que, como todavía no lo podemos contratar a través de personal. Porque lo tenemos que investigar. Que de hecho ya limpieza terminó. Así que vamos a finanzas para desbloquear a ese contable. Y lo que sí tenemos que contratar son un par de conserjes. Uno. Dos. Por lo menos para que empiecen a limpiar toda la cárcel que está hecha. Un asco importante. ¿Cuántos contratamos? ¿Uno solo? Sí. A ver. No. Dos. No sé dónde fue el otro. No lo vi. Está todo muy oscura nuestra cárcel. Porque, bueno. Son las ocho de la mañana. De hecho ya tendría que estar de... Ocho AM. ¿A qué hora sale el sol en esta zona? Ah, no. Son las dos. ¿Qué digo? Ocho de la mañana no. Había visto cualquier cosa. Creo que aquí ya sacaron la... Vegetación. Así que vamos a poner en paredes y puertas. Una puerta. Gran puerta de la cárcel gris. Que es la que va a cerrar este pabellón. Porque va a ser de mínima este pabellón. De mínima seguridad. Y por eso voy a agarrar solo... Presos de mínima seguridad. Y vamos a ver cómo se comporta el resto. Para ver si los podemos ir moviendo de a poquito. Tenemos más oficinas. Tenemos que seguir haciendo cimientos. Con construcción de hormigón. Y en realidad... Esto tiene uno, dos, tres... Tienen que tener cuatro por lo menos. La pared no se cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta aquí. Ahí está. Con eso vamos a tener otra oficina lista. Puerta de personal. La ponemos por aquí. Y listo. Cuando lo terminen... Ahí seguiremos ampliando esta valla hacia abajo. Tenemos varias estructuras aquí sin... Tenemos que vamos a tener que tirar abajo. O aprovechar. Como en este caso aprovechamos una pared para poner la sala de personal. Tenemos un lavabo... Que está desconectado. Vamos a ver qué es lo que le falta. Sí. Aquí falta una tubería. Así que la construimos. ¿Cómo estamos con el tema de la cocina? No. La cocina viene bien. Creo que estamos cocinando para todo el mundo. Ahí están los conserjes. Limpiando. Muy bien. Están terminando de limpiar todas las celdas. Eso es importante. ¿Y cómo va nuestra ala? Bueno. Bastante lento va. Es cierto. Más allá... Son bastantes trabajadores. Igual los que tenemos. A ver en personal. ¿Cuántos tenemos? 20 obreros. Son un montón, eh. Miembro de personal que proporciona acceso a los jardines y conserjes. No. No. No necesitamos más. Ah. Lo que me gustaría hacer. Sí. En despliegue. Es acantonar un guardia aquí en la zona de visita. Por las dudas. Porque eso se puede poner... Jodido. Y es mejor que haya siempre alguien revisando las cosas. Hora de la ducha. Ducha. ¿Se duchan o no? Sí. Ahí está. Ahí está. Hay algunos que se están duchando. Muy bien. Este no se duchó, este Miller. Qué sucio. O se va a duchar cuando se van todos. No. No se duchó. Igual se quedan en la ducha. No sé por qué. Ahí están llegando los nuevos reclusos. Que están por aquí. Esto es basura. Bueno. Y tenemos algo de exportaciones. Que en realidad exportaciones van a quedar un montón. Porque van a quedar todos estos troncos. Que en realidad tienen precio de venta. Y los vamos a ir vendiendo de a poquito. Está bajando el nivel de peligro. Cuatro presos. ¿Qué dice? Tienen serias quejas. Bueno. Allá ellos. Creo que cocinando vamos bien. Tendremos que alimentar a todos los presos. Ahora vamos a ver si realmente eso sucede o no. Estamos en la hora del tiempo libre. Entiendo también que es la hora de las visitas o no. Sí. Sí. Es la hora de las visitas porque aquí está entrando la gente para visitar a los presos. Y vamos a ver ahora si vienen los presos. ¿No? Tiempo libre. Sí. Está viniendo uno. Podemos abrirle la puerta. Abrir puerta. Ahí está. Y ahí viene el otro. A encontrarse con su gente. Este parece ser un abogado. Este tiene pinta de abogado. Viene a visitar a su cliente. Bueno. Hemos cocinado toda la comida. Vamos a bajar un poquitito la velocidad. Y vamos a ir con desgrabación fiscal. Se aprovecha de los intensivos. Del gobierno reduce la tasa efectiva del impuesto sobre sociedades a solo 15%. Te ahorrarás 1500 impuestos por cada 10.000. Listo. Vamos a aceptar ese. Que en realidad para eso tenemos que crear aquí la oficina del contable. Para eso vamos a poner oficinita. Y vamos a equiparla como equipamos al resto. ¿Qué es? Con uno de estos. Una silla. Dios. Lo que me costaba encontrar las sillas ahora están muy a mano. No entiendo por qué. Antes no se veían y ahora sí. Listo. Oficina lista. Lo que tendríamos que hacer es traerle unos cabrecitos. Hasta por aquí. Ya estamos. Y tendríamos que extender esta valla. Paredes y puertas. No. Sí. Paredes y puertas. Una valla común de esta. Hasta por aquí. Listo. Vamos a esperar que la construyan para luego tirar abajo esta de aquí. Bueno. Los conserjes han limpiado todo. O en realidad están terminando de limpiar. Es cierto. Había un montón para limpiar. Así que no me quejo. Ya está la comida lista. Como ven. Aquí está la comida para los presos. Y tienen bastante tiempo libre. Y tienen bastante tiempo libre antes de... Sí, porque recién ahora va a ser la hora de comer y los tipos todavía están metidos aquí adentro. Así que... Muy bien. Hora de la comida. Podríamos hacer... Podríamos hacer... Podríamos hacer... Un registro... Respuesta... Ordeno un registro inmediato de todas las celdas. Búsqueda de túnel. Vamos a hacer una búsqueda de túnel. Por las dudas. No creo que haya túneles por ahora. Listo. Pero sí, lo que me gustaría es... Un registro de todos los sectores. Y de todos los presos. Porque... Ya he visto que algunos están guardando algunas cosas. ¿Esto qué es? Esto que es una naranja, me parece. No, soporte. Bebida. Cigarros. Vi alguno con algún tipo de bebida alcohólica, me pareció. Bueno, encontraron varias cosas. Tenedores. Bueno. No mucho, pero algo han encontrado. Píldoras. ¿Sí? Unas drogas. Esto sí es una cosa que hay que evitar en nuestra cárcel. Para que la gente esté feliz y contenta cumpliendo su condena. Todavía falta igual registrar varios lugares. Ah, los que están los dejan adentro. No los dejan salir al patio. Esta es la hora del patio. Y estos los dejan metidos aquí adentro sin poder hacer nada. Ok. Vamos a dejar que terminen el registro. Y lo que podríamos hacer aquí... Estos están esperando que alguien les abra. A ver si podemos abrirle nosotros. No, es imposible abrir esta puerta. Estoy pensando aquí... Vamos a hacer una doble puerta. Vamos a poner vallas por aquí. Hasta aquí. Y hasta aquí. Y en puertas vamos a poner una gran puerta de la cárcel. Y vamos a dejar acantonado a un guardia en este lugar. Para que se encargue de abrir y cerrar las puertas todo el tiempo. Porque si no... Vamos a estar siempre en problemas al respecto. Ahí terminó la riquiza. Genial. ¿Han terminado las vallas de aquí abajo? Sí. Entonces esto ya se puede sacar. Paredes y puertas. Demoler paredes. Tiramos abajo esta serie de paredes. Listo. Hay 11 esperando confinamiento en solitario. Todavía no... Eso no lo vamos a hacer. Porque no tenemos lugar para ponerlos en solitario. Tres miembros de personal están agotados. Y tres están descansando. Bueno. Esta zona de descanso está bastante bien. Así que no hay de qué preocuparse. Otros que van a visitar a su familia. Muy bien. Esto todavía no está terminado. Ah. Y lo que quería investigar ahora. Que sí tenemos. Requiere contable. Ah. No lo hemos contratado. Le hicimos la... Le hicimos la oficina. Pero no hemos contratado al contable. Nos han pagado la subvención. Eso es importante. Y ahora sí vamos a burocracia. Para... Ah. Ya está. Desgrabación fiscal. 47 horas. Muy bien. Bueno. Ya estamos con esto funcionando. En realidad funcionando no. Va a tardar un rato largo. Lo que pasa es que sí o sí lo tenemos que hacer. Y tenemos que hacer el nuevo pabellón. Lo que podríamos contratar son unos 5 obreros más. 1, 2, 3, 4, 5. Para que se ocupen de llevar y traer las cosas. Señores. Les estoy pagando por hora. Así que. Alaburá señores. Se ha dicho. Ey. Estos no están haciendo nada. Me están robando el dinero. Bueno. Ahí estamos. Recuerden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Si les está gustando la serie. Y lo que vamos a hacer a continuación. Es empezar a ver el tema de las segundas oportunidades. Bueno. Nos habla de la introducción a la experiencia de trabajo. Que lo que les decía. Que la experiencia de trabajo ahora se registra. Y. Lo que nos dice aquí. Es. Que. Ganarán puntos positivos para su índice de reincidencia. Cuando alcancen el 50% y el 100% de experiencia de trabajo. En el campo. Y con un nivel de 50% podrán trabajar ya en algún lugar. Por ejemplo. Vamos a ver este señor. Tiene 50% de experiencia en limpieza. Es decir. Que ya podrá trabajar en limpieza. No tiene mala conducta. Así que. Podríamos ponerlo en algún taller de limpieza. Por ejemplo. Con ganar experiencia de trabajo. Hay tres formas de que los reclusos ganen experiencia. Reincidencia. Completen uno de los tres programas de formación. Seguridad en el taller. Seguridad en la cocina. Formación de tres faltas. Y. Credenciales laborales ya existentes. Como es el que vimos. Digamos. O hacemos uno de esos tres talleres. O. Vienen con credenciales. Este por ejemplo. Tiene formación de atención al cliente. Va a poder trabajar. En. Servicios. Relacionados con la atención al cliente. Bueno. Nuevas salas. Presos compatibles. Los presos que poseen la experiencia necesaria. En la cocina. O en la atención al cliente. Podrán trabajar. Bien en la pastelería. O bien en el restaurante. El nivel de experiencia requerida. Para ambas. Es un 50%. Los presos pueden alcanzar este nivel. Completando dos programas. Bueno. Ya tenemos varios. Que pueden. Trabajar en atención al cliente. Bueno. Este también. Sí. Este no. Vamos a ver. Que tenemos. En subvenciones. Para. En realidad. A ver. Consulta. ¿Dónde está? Terapia floral. Consulta psiquiátrica. Resolución de conflictos. Programa de tres faltas. Esto lo tenemos que. No. Pero lo que quería poner es. En audiencia. Ah. Libertad condicional no tenemos. No. Por ahora no. Y espiritual también. Hay muchas cosas que tendríamos que empezar a construir. No. Quiero ver el tema de. Esto es. Inversiones a corto plazo. 5 y 16 bonos de finalización. Ingrese dinero en fondo de inmersión. Que te dará una rentabilidad razonable sobre tu importe inicial. Y este es largo plazo. Vamos a. Vamos a agarrar uno de estos. Ya que tenemos bastante dinerilio. En tareas. Estos son 71 horas. Que no. Digamos. Hemos puesto 11.000 por adelantado. Y nos van a devolver 16.000. Que lo van a devolver cuando termine este plazo. Pero lo vamos haciendo de a poquito. Vamos a pensar un poquitito. Salud y bienestar. Consulte médico. Mantenimiento. Limpieza. Desbloquea terrenos. Contrata un capataz. Y contrata al menos dos conserjes. Y contrata un jardinero. Vamos a ir con este. Con mantenimiento de la prisión. Para que los presos que puedan empezar a trabajar en lo que es el mantenimiento. Puedan empezar a hacerlo. Tenemos que hacer dos cosas. Desbloquear terrenos a través de burocracia. Y contratar a un jardinero. Por ahora ninguna de esas dos cosas podemos hacerlo. En realidad estamos con la desgrabación fiscal. Y tendríamos que hacer. Desbloquear mantenimiento de terrenos. Y. Terrenos. Que son trabajos de seguridad. No es este entonces. Esto tenemos que hacer en cuanto terminemos. O en realidad podríamos hacerlo. No. No vamos a hacerlo ya. Vamos a esperar un poquitito. Y en salas. Tendríamos que tener el armario de limpieza. Si. La pregunta es. Donde lo vamos a poner. Porque. Esto realmente cada vez se está ocupando más y más espacio. En algún momento esta sala vamos a tener que moverla de aquí. Me parece. Y no sé. Ya estoy pensando. Bueno. Estos van. No sé. Un 50% terminado. Porque el armario de limpieza tampoco puede estar muy lejos. Porque. Estos están. Que están limpiando. ¿No? Aquí adentro. Sí. Porque es algo que se utiliza continuamente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir. Haciendo oficinas de este lado. Para eso vamos a poner unos cimientos. Construcción de hormigón. Quiero ver. Creo que me han quedado demasiado como largas estas oficinas. Y es preferible que sean un poquito menos largas. Pero más anchas. Uno. ¿Cuántos metros tiene esto? 80. Digamos. Serían 8 metros. 8 metros más las paredes. El lugar para empezar a construir es por aquí. 6. Al. 11. 8 metros más las paredes. Tiene 10 en total. Ok. Vamos a hacer algo por aquí. Por lo menos de 5000. Luego lo sumo. Lo seguimos ampliando. Y en paredes y puertas. Le ponemos una puertita de personal. En esta zona. Ya veremos cómo lo vamos modificando. Pero tenemos que construir el armario de limpieza. Eso sí es importante. En personal. Nada. Asigna cocineros. Ah, sí. Ya están asignados los cocineros. Y priorizar zona de conserjes. Por ahora no vamos a priorizar ninguna zona. Ellos se van a ocupar de ir limpiando todo. De hecho uno ya está limpiando la oficina del jefe. Esta oficina ya la han limpiado. Quiero ver. Bueno, esto ya está sucio de nuevo. Esto no. Entiendo que cuando terminen de limpiar todo. Va a haber menos trabajo. Y van a poder repasar las zonas más eficientemente. Por ahora. Con 2. Creo que vamos bastante bien. Todavía le falta la sala de personal. Eso es cierto. Pero creo que vamos a ir bien. ¿Cuántos presos podemos...? 24 presos de mínima van a llegar. Creo que son demasiados presos. 24, ¿eh? No tenemos para... Esto está todo ocupado. Nos quedan 2, 4... Nos quedan 8 camas. No, 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 no. Esto hay que bajarlo. Ahí está. Lo bajamos. ¿Y qué onda? ¿Van a llegar igual esos 24 presos? Porque a esta gente todavía le falta un huevaco terminar, ¿eh? Vamos a tener un lío acá, me parece. Mmm... Podríamos modificar un poquito esta zona. Eh... En realidad... Voy a mover la radio. La voy a poner un poquito por aquí. Y esto... Vamos a ver... ¿Lo podemos poner así? Sí. Este también aquí. Quiero que ocupen un poquito menos todas las cosas. Esto lo movemos aquí en cuanto podamos. Así podemos meter más camas. Porque si metemos más camas... Podemos... Albergar más presos. Y... Poder hacer... Una buena diferencia dineraria. Ok. Esto así. Y aquí entra otra por aquí. Listo. Metimos 3 camas más. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner esta cama contra aquí. Esta se queda aquí. Pero esta viene aquí. Y después... Vamos a esperar que cambien de lugar estas dos camas. Y ahí... Ponemos las demás. La radio... A ver... Entra aquí. Sí. Listo. Ponemos la radio en esta zona. Ahí están esperando las camas. Ah, en esta zona habíamos dicho que íbamos a cantonar a un guardia. Vamos a ponerlo. Vamos a contratar un guardia más. Porque realmente... Cada vez vamos a necesitar más y más y más guardias. Esto ha quedado bastante bien. Y aquí... Tenemos que poner... Más camas. Objetos. Litera. Ponemos una aquí. Y otra aquí. Y... Esta cama. La movemos hasta aquí. Listo. Ahí está. Y ahora sí tenemos... Por lo menos son... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17... Casi 20 camas más libres. Que bueno... Van a llegar a 24 presos. Sí. Pero... Por lo menos vamos a estar más cerca del objetivo de... En cuanto a cantidad de camas. Mientras terminamos esto. Esto está listo. Así que podemos crear el armario de limpieza. Vamos a poner paredes y puertas. Una pared de hormigón. 1, 2, 3, 4. Y aquí cerramos. Y aquí en puertas ponemos otra puertecita de este lado para que puedan... Para que no se queden atrapados por sobre todas las cosas. Y cable. Vamos a tener que traer un cable por aquí. Para que le vaya dando electricidad a los distintos lugares de esta zona. Salas. Armario de la limpieza. Lo creamos. Directamente. Fallado. Tamaño mínimo sí. Pero tiene que estar encerrado. Así que estamos. Tenemos el armario de la limpieza. Todo esto va a quedar afuera por ahora de la cárcel. Hasta que cerremos esta zona. Que de hecho ya podríamos empezar... A cerrar con paredes y puertas. Una valla común. A ver. Quiero ver hasta dónde. Hasta aquí. Tiene que venir la valla. Porque no quiero construir las vallas por esta zona. Para no molestar al personal. Y de hecho. Esta la vamos a construir hasta... Aquí. Ya podríamos construirla hasta aquí. Y aquí. Listo. Porque en total esto también lo vamos a seguir ampliando seguramente hacia arriba. Entrada de presos. Muy bien. Han llegado un montón. Hay dos presos en libertad o que están esperando audiencia de libertad condicional. Lo que no sé. Sí. Creo que tenemos que poner un... En audiencia. Está bloqueado. Requiere política penitenciaria. Política penitenciaria. Tenemos que... Sí. Tenemos que investigarla. Vamos a terminar con la desgrabación fiscal. Tenemos muchas cosas por investigar realmente. Vamos a ver si ahora con la entrada de los nuevos reclusos llegamos con la comida. Están cocinando. Son las 10 de la mañana. Y ya están cocinando. Estos a qué vienen aquí. Experiencia de artesano. Pero qué están haciendo. No sé por qué han entrado aquí. A la cocina en sí. Lo que podríamos hacer... Bueno, no. Pero tampoco... Todavía no vas a dividir la cárcel en sectores y demás. Pero me parece demasiado pronto. Esto está listo. Sí. Vamos a dejar esta puerta abierta. Cerrojo abierto. Para que puedan seguir construyendo. Y con un cable vamos a enchufar todo esto. Vamos a traerlo desde esta zona. Hasta aquí. Y aquí lo que tenemos que hacer es el primer pabellón. Con paredes y puertas vamos a empezar a construir una pared de hormigón. Y en realidad esto lo vamos a ir construyendo de a poco porque... Quiero ver qué es lo que vamos a instalar adentro. Por sobre todas las cosas. Con objetos. Tenemos que empezar... Tienen que haber retretes adentro. Vamos a poner... Uno, dos, tres retretes. Vamos a poner lavabo y espejo. Para que se sientan un poquito mejor. Lo que pasa es que no me deja ponerlo hasta que no se construya la pared. Tendríamos que poner una silla. Ah, los retretes van con las duchas. Ahora vamos a instalar las duchas ahí también. Una silla. Epa. Epa. ¿Qué está pasando? Hay dos reclusos que se están peleando. Presumo que esto no pasará a mayores. Listo. Ya los separaron. Vamos a tener que construir una enfermería en cualquier momento. Vamos a directamente a cerrar ahora la entrada. Por un rato de presos. Porque no podemos seguir albergando presos. Son demasiados ya. Vamos a esperar que vayan construyendo eso. Y en objetos vamos a construir con literas. Por aquí tendría que ir la pared, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a dejar... Aquí tendría que venir la entrada a esta celda. Que ya podemos ir poniendo la gran puerta de la cárcel gris. De esta manera. Ahí va a estar la pared. Eh, perdón. La puerta. Y después en objetos. Con literas. Vamos a dejar un 2 o 1. O 2. 1 o 2. 2. 1. A ver. 1. 2. 3. Y... Lo que pasa es que aquí tenemos un pasillo doble. Podríamos poner 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esta la vamos a sacar. La puerta la vamos a sacar también. Y este va a ser el dormitorio. Luego en el dormitorio vamos a agregar varias cosas, ¿no? Pared de hormigón. Vamos a poner por aquí. Hasta aquí. Cerramos esta zona. Hasta aquí. Ahí está. El dormitorio está bastante bien. Tiene 3... 3 retretes. Tenemos que poner unas alcachofas. Y... El tema es... Si nos van a alcanzar las duchas. Para poner duchas aquí en forma individual. Mmm... Lo que estoy pensando... Si no podemos poner unas duchas... Digamos, como son presos de mínima seguridad... Podemos poner unas duchas separadas para todo el personal. O no, no. Realmente podemos instalar las duchas. Pero antes de instalar las duchas... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerles una tele. Vamos a ponerle una silla. Que ande por aquí. Y también vamos a ponerle una pequeña radio. Tele. ¿Dónde está la radio? No la veo. Para que... Ra... No. Roads. No. Radio. No sé quién está haciendo esos ruidos. ¿Son los presos? No. Me parece que son los de construcción. Ah, y lo que faltan son las duchas. Vamos a instalar las duchas entonces. Vamos a poner sumidero, sumidero, sumidero. Y metemos tres duchas en esta zona también. Después vamos a ver si realmente este... Este diseño nos alcanza. O necesitamos más espacio. Pero bueno. Es la primera que hacemos. Es solo para... Trasladar los primeros presos hasta aquí. Gran puerta de la cárcel. Esto va por aquí. Y ya tenemos nuestro pabellón que está empezando a tomar forma. El armario de la limpieza ya es algo. Esto que son... Ah, lucecitas. Tienen que enchufar todas esas lucecitas todavía. Y nosotros vamos a dejar este segundo capitulito por aquí. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Nos vemos la próxima. Chau, chau. 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 Gracias.